Se informó a este jueves a los diputados que los avances sobre Nochistlán pues van caminando, ¿no? Tiene los detalles Diego Rivero. Una comisión especial de la Cámara de Diputados realiza una visita este jueves a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para conocer los avances en el caso Nochistlán. De acuerdo con distintas fuentes, el encuentro se lleva a cabo a puerta cerrada. Los legisladores serán informados sobre los avances en la investigación ministerial sobre la agresión armada del 19 de junio de 2016 contra civiles en esa localidad de Oaxaca. El diputado del PRD, Omar Ortega, presidente de la Comisión Especial para el caso Nochistlán, aseguró al diario La Jornada que la carencia de resultados prolonga el estado de impunidad y permite la reiterada agresión a las víctimas y a sus defensores, entre ellos a integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Según la agenda del encuentro, el informe a los diputados estará a cargo del titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes. De acuerdo con el diputado Omar Ortega, el Ministerio Público Federal debe ofrecer detalles sobre lo ocurrido hace nueve meses. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en presidencia de la República,